Muchachos, muchachos, siéntese, tomen asiento, pero tú, Carlito Sí, profe, dígame Ven, ¿tú sabes tocar guitarra? Sí Vení pa' acá, vení pa' acá Voy ¿Porate? Ya voy, ve A ver, tú sabes tocar guitarra, ¿verdad? Sí, pero mi papá me dice que soy pa' marico, chico ¿Así es la verga? Verga Vení, agarra esta vaina Te voy a poner esta guitarra Cuidado, salga presta Y te voy a dar la... A ver, ¿cómo estás? La meticha Toma esta vaina, la plumilla, la vaina Ven, vas a tocar lo mismo que yo Ajá Dale, pues, dale tú Eso, eso, eso es, Carlito Eso, no Eso Dale, páralo ahí Ve, está bien, fino, machete Ve, tú Chino, chino, vení pa' acá Vení pa' acá, chino Sí Voy, profe Voy Ajá, ¿cómo te llamas tú? José Perfecto, ve, chino, ¿tú sabes tocar teclado? El piano, la vaina Bueno, no, no, la verdad que no Bueno, no importa, yo te voy a explicar eso Ve, ve, te voy a pasar aquí Aquí están las notas Estas son las partituras Dele ahí y tocale Uno, dos, tres Dale, deja Ajá Ajá, ajá Pero si sabes, dale Si le sabes, da No joda, no joda Dale, chino, ve Páralo ahí, páralo ahí Ya, ya te voy a decir lo que vas a tocar Dame chance Dale, profe Ahora ve, tú, tú, tú La morenita, la morenita Vení pa' acá, vení pa' acá Párate, párate Ay, Dios mío ¿Cómo te llamas tú? Sofía Sofía, sofía ¿Tú sabes tocarle el bicho este? El chelo El violonchelo El violonchelo Le va a tocar Vete el contrabajo Esa es la misma vaina Esa es la misma vaina Solo que en vez de así de arriba Eso es así de ladito Y listo La misma verga Toma tu vaina ahí Cuidado Es más grande que tú, chico Ve, toca ahí esta cuerda Ajá Ajá Dale ahí Vale más, más, más Pero dale así con los dos deditos Ve, dale Uno, dos, tres Dale, no pares, no pares Eso es Eso es, está bien Fíjate Páralo ahí Tampoco te emociones ¿Alguien sabe tocar batería? Profe, el catire sabe, oye Ajá, ajá Para acá Dale, catire Ve, catire Vas a tocar la batería Eso es mantequilla Eso es, dale así, ve Y ya Más nada Dale para ahí como le das tú Vamos a ver, catire Vamos a ver Sí, sí, sí Pero tampoco Tampoco es para tanto, viste No te emociones Ajá, dale Ajá Chinito Ve, necesito que le des El como dos Ajá Re Le metes re Y sol No, no, no Quítame el sol Lo que estás a verga No, no Dos Ajá Dale, dale Bastante veces No, dale, dale Dale, dale Dale, dale Mantelo ahí Mantelo ahí, chino No te vas a volver loco Mira tú Tú, tú La flaquita Dale como te dije Dale, los dos deditos Los dos deditos Eso es Ajá, catire Dale Dale, dale Suavecito Pero le jala suavecito Pero constantemente ¿Me entiendes? Suavecito Verga Pero no, no, no Dale ahora Al platillo mejor Dale, pero suavecito No te volvas loco Dale, eso es Dale, dale Machete Ajá Ahora Ajá Carlito Ve lo que va a hacer Como yo Como yo Ajá Eso es Eso es, carlito Ajá Eso es, eso es Dale, mantelo así Oye, carlito Como que tocaba, viste Ajá Ahora muchachos Quédense quietos Y párenlo ahí Ahora me van a escuchar Porque miren lo que vamos a hacer Ahora ustedes Necesito que se callen la boca Y no hagan un coño a la madre ¿Verdad? Profe, pero a mí no me esté hablando así Oye, porque yo soy una dama Oye Ven, mi amor Pero tú te callas Porque tú te pareces a Meco Jackson Oye ¿Me estás entendiendo, muchachos? ¿Y vallenato, profe? No Ningún vallenato Ni ninguna música de esas Aquí vamos a tocar pura llanera Profe, ¿y algo así como una salsa baúl? Bueno, sí Coño, Meco Jackson Tú tenés buenas ideas, oíste Pero mejor vamos a tocar pura llanera, oíste Por ahora, pues El primer examen va a ser pura llanera Y después viene que si el reggaetón Que si la bachata Y pura cosa de esas Pero la llanera es la principal, ¿me entienden? Eso es lo que... Profe, ¿y una cumbia? No Ni cumbia, ni merengue Ni nada de esa vaina Así que mejor te caes la boca Vamos a tocar con la llanera Ajá, muchachos Ya se saben bien lo que van a hacer, ¿verdad? Vamos a darle A verga, profe Nosotros no vamos a hacer nada Claro que si van a hacer algo Ustedes, ustedes se van a callar a la jeta Coño, profe No hace falta cantante A verga, sí es verdad Pero necesitamos no cualquier cantante Necesitamos una gente que cante bien ¿Me entiendes? ¿Quién sabe cantar aquí, muchachos? ¿Quién sabe cantar aquí? María sabe Dale, Catira O mi burrito sabanero O mi burrito sabanero O mi burrito sabanero O mi burrito sabanero Tú sabes cantar, chico Tú vas para adentro a cantar en la banda Así que ajá Otro, otro Vamos a ver tú La morenita Lluvia Tú ves esos fríos Como la lluvia Lluvia Que poco a poco Fueron que enfriados Ya, ya sí Bueno, sí Vamos a ver que te ponemos así ahí Ajá Yo, profe Yo, yo, yo ¿Tú sabes? Claro Bueno, dale para ver pues Despacito Déjame respirar tu cuello Despacito Ya, ya, ya Ya mucho Sí, sí Está bien, está bien Yo puedo cantar otra, profe Si quieres Otra No, no, no Muchas gracias, carajita Ya está bien, ya está bien Muchachos, ten pendiente Porque ahora se viene el concierto Venga, muchachos Vamos tarde Permiso, permiso Buenas Buenas Eh, para el micro Ustedes son los de la llanera Sí, somos nosotros Los muchachos ¿Vas a cantar con esa cuerda, carajito? Ah, vaina Sí, pues Tienes un problema No, bueno, dale Pasar, pasar, pasar Vamos, muchachos Vengase, vengase Venga A ver, cachamos Los años, chamos Llegan tardísimo Sí, ya está listo Ya está listo Venga, muchachos Venga, venga 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 A ver Tranquilo 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 Que se apuren Eh, eh, eh Buenas noches Eh, nosotros Vamos a tocar La música llanera Eh, venezolana Entonces espero que les guste Mi gente Entonces, bueno Arbometro